Hola cinefilos, buenas tardes, aquí Siddhartha Movie Crack para Cine y Series en Cuarentena, la modalidad temporánea que tengo debido a la situación que padecemos y bueno, aquí de regreso después de un largo tiempo que no he tenido chance por cuestiones de estudios pero aquí estoy de vuelta, vestido para la ocasión y pues regreso para darles una noticia sensacional y emocionante como la que vamos a hablar en este video únicamente y bueno, primeramente denme like para apoyar el canal denme click en suscribir por aquí está y también pues en la campanita para que les notifique cuando suba videos que voy a ir haciéndolos regularmente poco a poco y pues bienvenidos a este video exclusivo y únicamente para darles una noticia sensacional sensacional y voy a dejar un poquito que hable lo que van a ver a continuación y luego vamos a hablar de los detalles de esta noticia ok, así que bueno, bienvenidos welcome and here I am Siddhartha Moviecrack once again back in action after a while because I was studying, doing homework and all that but I'm back and going back regularly every now and then you are going to see videos very exciting videos such as this one very hype, very exciting news and back in action to give you a very special information deliver this special information for a lot of you fans, admirers, geeks I am going to let the following excite you then I come back and explain it to you with further detail because there are some few details that I have to tell you and the context before that give me a like which is somewhere here the like button is over here, somewhere here and the subscribe button is somewhere over here so that you can support the channel and back me up ok and give me your comments down below what do you think about the following which you are going to see así que denme su like, suscripción, bueno ya les dije y comentenme abajo sobre lo que opinan de lo que van a ver a continuación y de lo que les voy a explicar a continuación después de lo que van a ver así que vamos enseguida a ver este, lo siguiente ya verán wait for it, ahí viene, ahí viene esperen un tantito wait for it esperenlo, esperenlo sexnider listo y prepara todo henry coble amy ah no, adam vivens no está ahí mi adams ahí está awesome splendor así que aquí está y lo tienen más en grande lo quieren ver más grande esto es así es damas y caballeros habemos Snyder Cut de la película Justice League así es so finalmente there you have it there you go that's the big big exciting news wait let me show up over here just like you see it right here so there you have it Zack Snyder has has publicly released the news there's definitely going to be a Justice League Snyder Cut edited and directed by none other than Zack Snyder himself so be excited be hyped because we finally finally got our wish granted the Justice League Zack Snyder Cut is finally happening so it definitely it definitely is very good that we demand it we demand it on social media on Twitter specifically on Instagram and every social media possible that we want it demanded a Zack Snyder Cut and we got our wish granted congratulations to all of us geeks fans DC lovers what say you we finally got our wish granted I'm wearing my t-shirt my superman t-shirt which is very pre-Hispanic like yeah we got it we got it super hyped super excited finally going to see how this guy always wanted to make his cut and now we're gonna finally see how how it is supposed to be so very happy muy emocionado de saber que funciona nuestra demanda nuestras exigencias en las redes sociales en Twitter en especial en Instagram y demás muy muy emocionante recuerden que los actores que protagonizan esta película pues Jason Momoa empezando por él en Twitter y en Instagram publicó una foto al lado de Zack Snyder algo así diciendo que había visto la versión de Zack Snyder y luego lo secundó Ben Affleck Henry Cavill Gal Gadot Ray Fisher y este muchachito que ahorita está controversial es Ramiller y pues para sorpresa de todos todas nuestras exigencias nuestra lata nuestro fastidio llegó hasta Warner Bros llegó hasta DC Productions y nos van a conceder el deseo a todos y principalmente y empezando por Zack Snyder así que ahí lo tienen recuerden que previamente existe antes de esto todavía a la fecha existe la versión teatral por Joss Whedon que verán a continuación aquí no este es Zack Snyder este señor que está aquí que venía de dirigir dos películas de Marvel Avengers y Avengers Age of Ultron le pidieron entrar al quite Zack Snyder tuvo que retirarse por cuestiones lamentables tristes en su núcleo familiar y este señor entró a dirigir a sustituir a Zack Snyder todos muchos estábamos muy pues bastante satisfechos en mi caso está bastante emocionante divertida la película sin embargo no era la versión de Zack Snyder y hoy en día nadie se va a conformar hasta que no veamos la versión del director y bueno así que ahí lo tienen damas y caballeros hay datos adicionales todavía así que ahorita ahí les van bueno cabe agregar que será en formato de miniserie de cuatro horas dividida en seis capítulos y además de que costará poco más de 30 millones de dólares para acabarla para editarla y se va a tomar una buena cantidad de tiempo Zack Snyder para tenerla lista bien editada conforme a su visión so remaining details about this exciting vision we're finally getting from Zack Snyder is that this vision of his is going to be released as a miniseries of four hours divided into six six episodes you could say so plus it's also been told that it's going to cost Warner Bros well slightly more than 30 million dollars to finish it and have it prep and ready for next year to be ready to be launched on the HBO Max platform and since it is due to 2021 which is next year at some point in the following year which is 2021 it's plenty of time for him to finish this this vision this cut of his okay so there you go there you go this is the big exciting news coming from DC coming from Zack Snyder himself during the streaming of Man of Steel this is when the announcement was made during the live streaming of Man of Steel which he directed before Batman v Superman before this one and there you go Harry Cobble was amongst the live viewers Amy Adams wasn't there nor was the rest of the cast none of the other cast was there like which other guys from the cast could have been there or should have been there Jesse Eisenberg who did Lex Luthor who males well a whole bunch of cast should have been there including John Lane who was Superman's mom Martha Kent so there you go así que miren estaba muy está muy padre la noticia este este se anunció durante el streaming en vivo de la película el hombre de acero dirigida por Zack Snyder además de que estaban ahí en vivo viendo este Henry Cobble no estaba Amy Adams no estaba Jesse Eisenberg no estaban este Diane Lane que es que la hace de Martha Kent su mamá no estaba Ben Affleck no estaba muchos del elenco algunos de producción probablemente sus asistentes no viene el resto de las personas pero a Henry Cobble lógicamente obviamente que sí pero bueno esta noticia nos debe de emocionar muchísimo porque es una noticia muy grata en medio de esta pandemia de este enclaustramiento de este encierro por cuarentena ya se está acabando regresamos a la normalidad cuando vayamos a ver esta película seguramente pues sin falta la vamos a ver porque es muy emocionante ver por fin como es que había querido hacerla Zack Snyder y va a ser bastante diferente hay una foto por ahí que circuló y creo que él la publicó de diseño de producción donde vemos a Doomsday arribar a a la tierra después de que mandara a su heraldo Steppenwolf fallara en su objetivo como heraldo que era preparar a la tierra devastándola para el arribo de Doomsday recuerden que ya es muy tarde para no darles spoilers pero Superman la acomoda una una de estas se lo pone así a Steppenwolf y lo manda derechito regresa a su casa y este entonces Steppenwolf ingresa a la nave le reporta a Doomsday y presuntamente este iba a bajar luego a hacer las cosas por sí solo porque no hay como que alguien mismo haga las cosas para que mandar a tu achichinque a que haga lo que tú tienes que hacer así que eso es lo que habríamos visto por lo que Zack Snyder mostró en su cuenta de Twitter alguna vez asomando lo que hubiéramos visto si hubiéramos visto su versión de los hechos so as I was saying it would be it will be very exciting to see what we could have seen and remember Zack Snyder published or released little snippets of pre-production design including one where we see Doomsday arriving after sending his herald his messenger of Doom to prep Earth for the devastation that was supposedly coming of course we know Superman punched his lights out sent him back to the mothership he reported to Doomsday Doomsday then says well I guess gonna have to do it by myself just like Thanos which is another universe so there you go we're finally getting to see that very soon no until 2021 it's a long wait but it's gonna be so worthwhile I'm so dressed for the occasion so folks it's going to be four hours divided into six chapters or episodes so get yourself prepping ready you better you better be well saving money to pay to have this HBO Max platform on your TVs TV screens smart TVs computers even and devices like tablets and such so that you can have this platform and watch the Zack Snyder cut oh man así que vayan ahorrando su lanita vayanla metiendo en su cochinito y si no tiene comprense uno y váyanse pues ahorrando una lanita vayan ahorrándola júntenla porque van a tener que probablemente pagar para tener esta plataforma de HBO Max para entonces poder disfrutar en toda su gloria y esplendor la versión de Zack Snyder de la Liga de la Justicia bueno este es todo por hoy es todo por esta ocasión pero voy a hacer otro video de noticias probablemente 16 minutos bastante bien para brindar la noticia dar mi comentario nada más les recuerdo de darme un like para decir que este video los emocionó mucho esta noticia también y apoyar el canal con una suscripción que está por aquí está por acá está por acá está por ahí por ahí está por ahí está por ahí está por ahí está bueno por ahí por ahí por ahí por ahí por ahí por aquí está el botón de suscribirse y la campanita también para enterarse cuando estoy subiendo videos emocionantes como este así que bueno pues muchas gracias so thank you don't forget to subscribe don't forget to click on the bell don't forget to give me a like which is somewhere here the little hand and thank you so much for watching ah don't forget to comment don't forget to leave me your comments down below on the comment section no olviden darme no olviden de compartir su opinión me va a encantar leer su opinión si son o no son adeptos adicción o no si les emociona entusiasma esta noticia háganlo por favor aquí abajo en la parte de comentarios y nos vemos en el próximo video que será de noticias y no incluirá esta porque pues ya está aquí ok y vayan ahorrando so make the savings begin yeah super